19, 7A, toma 1 Durante un descanso de filmación, Luis Sandrini conversó con nuestro corresponsal en la Argentina, Guillermo Fernández Bustamante ¿Qué sugerencias haría usted para mejorar la vida en esta ciudad? Bueno, la vida para mejorar en Buenos Aires yo creo que se vive bien, ¿eh? Vive bien, ya además ya nos pasamos, ¿no? Se come bien Sí, se come bien, se vive bien, se viste bien, se trabaja bien Ahora hay unas cuantas cosas que podríamos arreglar Por ejemplo, yo agarraría el mapa de América y lo doblaría y lo pondría a Buenos Aires un poco más cerca del Ecuador Porque estamos un poco lejos, estamos en la otra punta del mapa, es una de las ciudades más australes del mundo Y entonces, lógicamente, estamos un poco lejos Pero tenemos un puerto muy importante, donde tenemos toda la civilización europea y toda la norteamericana Inclusive la asiática, todo entra y sale por Buenos Aires De manera que nosotros estamos bastante al día ¿Qué es lo que más le gusta en Buenos Aires? Bueno, no hay, hay, hay mucho para que me guste más Hay, por ejemplo, la vida nocturna de Buenos Aires Que usted puede comprar un libro a las 4 de la mañana Puede comprar un ramo de flores en cada calle de Buenos Aires También a cualquier hora de la noche Que a usted se le antojara, por ejemplo, hacerse un traje de medida Se lo puede hacer en cierta calle de Buenos Aires De manera que lo que más me gusta es la vida nocturna de Buenos Aires Eso me encanta Gracias por ver el video